¡Qué bonito está la tarde, no hace frío ni hace calor! ¡Qué bonito es ir a pasear, no es mora dueña de mi amor! ¡A la piel la voy a ver, es más grande su pena! ¡Qué bonito está la tarde, no hace frío ni hace calor! ¡Qué bonito está la tarde, no hace frío ni hace calor! ¡Qué bonito está la tarde, no hace frío ni hace calor! ¡Qué bonito está la tarde, no hace frío ni hace calor! ¡Qué bonito está la tarde, no hace frío ni hace calor! ¡Qué bonito está la tarde, no hace frío ni hace calor! ¡Qué bonito está la tarde, no hace frío ni hace calor! ¡Qué bonito está la tarde, no hace frío ni hace calor! ¡Qué bonito está la tarde, no hace frío ni hace calor! ¡Qué bonito está la tarde, no hace frío ni hace calor! ¡Qué bonito está la tarde, no hace frío ni hace calor! ¡Qué bonito está la tarde, no hace frío ni hace calor!